Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Argel Zubiaga, alias Lord Kevin Lomax y en esta ocasión tenemos una pluma fuente para niños que no me pude resistir las ganas de comprar esta sí es cara, es española, de hecho, la importa la marca Inoxicrom, está en 150 pesos creo que todo lo que es para niños es más caro por alguna razón es la misma, viene en diferentes colores, rosa, amarillo, verde, con diferentes motivos de animales en este caso es un leoncito azul, que me gustaría mucho poder regalársela a mi hijo Leonardo pero no creo que sea posible porque vive muy lejos esta es pluma fuente o estilográfica, no me gusta como los llaman estilográfica pero, así le llaman algunos, tiene punta de iridio, no sé si se alcance a ver las letras veamos, punto de iridio y es, como decía yo, de Inoxicrom, España y aquí sí nos dicen que usa cartuchos cortos estándar vamos a proceder con el unboxing con mis tijeras, este es todo de plástico no tiene cartón más que adentro voy a ver si lo puedo abrir de alguna forma perdonen ustedes vamos a cortarle y creo que aquí ya está sacamos la pluma este es el papel que les decía yo ahí está no sé si se alcance a ver con el famoso punto de iridio bueno vamos a ver este es el modelo Nature porque trae motivos de animalitos este es el capuchón y esta es la pluma la plumita y el punto es seguramente debe ser un punto mediano no le alcanzo a ver pero confiemos en que sí y si no ahorita la probamos vamos a ver aquí tienen el cartuchito solo trae uno miserables y como pueden ver es de este tamaño la parece ser que esta es la forma internacional justo como el de Pelican que reseñamos la vez pasada miren este es el de Pelican y este es el de esta marca en oxicrom y así son el estándar internacional corto hay unos más largos pero ahí lo tienen a diferencia del de Zebra o el de Lamy incluso este por ejemplo es el de Zebra y ahí lo tienen es más grande también es formato propietario y la mini se diga tiene una forma muy peculiara vamos a montar el cartucho y vamos a ver ajá hacemos fuerza ahí está ya entró vamos a atornillar el tambor o el barril perdón o el cuerpo de la pluma y este es el capuchón el clip es de plástico también hay que tener cuidado no se vaya a romper pero sobre todo si lo van a usar niños que están aprendiendo a escribir déjenme ir por la acostumbrada libreta de doble raya para que vean que no es necesario utilizar papeles caros o satinados etc para empezar a aprender y bueno vamos a ver si fluye punto de iridio ok ok ahí está ah este es punto fino vean ustedes este es el punto fino por aquí tengo yo una este una lami déjenme ir por la lami miren esta es una lami que ya habíamos reseñado la vez pasada y este es el punto de la lami que es un punto mediano la lami y este es un punto de inoxicrome parecer que es mediano o yo lo veo un poco más delgado vamos a hacer una prueba espero que se esté viendo esto y veamos más 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 Gracias. Ahí lo tengo Me ha gustado mucho el punto Es un punto fino Si es mediano Corrijanme Es totalmente redonda Yo no se la daría A un niño, le daría mejor una pelican O incluso Si una pelican Esta también está muy bonita Sin embargo es algo cara Como para este Estar experimentando Así es que Bueno, pues se las dejo A mi me ha gustado mucho Vamos a poner el capuchón Y aquí lo tienen Es un punto Muy suave Vamos a ver que tan fácil Fluye la tinta No fluye tan fácil Vamos a ver Bueno, permite escritura al revés Si lo permite Ajá Y ahí lo tienen Muy bonita esta Inoxicroma española Me ha gustado mucho Se las dejo Igual puede ser un excelente Recuerdo Regalo Para Alguna fiesta Algún niño A que niño No le gustaría que le regalaran Una pluma fuente Por favor Y bueno Pues se las dejo Igualmente la pueden conseguir En cualquier papelería O en Office Depot En si es que viven en México Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!